En esta sección de videos, quiero hablarles de una agrupación que sin duda alguna logró sus mejores éxitos al mando de Víctor Hugo Berrocal, el popular periquín. Víctor Hugo Berrocal, mi gran amigo, una extraordinaria persona, para mí Costa Rica no le ha dado el crédito que debería tener Víctor Hugo Berrocal como tal vez el mejor arreglista y compositor que ha tenido la música costarricense o uno de los mejores. Víctor Hugo Berrocal, que gracias a Dios todavía vive, fue también director de bandas como la banda de San José. Paralelo a eso, en su ambiente popular, el grupo Sus Diamantes nos dio muchas satisfacciones, como este tema que vamos a tener en video que se llama Quédate Amor. Por lo mucho que te quise, es que ahora estoy callado, esperando que tus ojos se muestran. No te quise, es que ahora estoy callado, no te quise, es que ahora estoy callado, no te quise, es que ahora estoy callado. No te quise, es que ahora estoy callado, no te quise, es que ahora estoy callado, no te quise, es que ahora estoy callado. No te quise, es que ahora estoy callado, no te quise, es que ahora estoy callado, no te quise, es que ahora estoy callado. No te quise, es que ahora estoy callado, no te quise, es que ahora estoy callado. No te quise, es que ahora estoy callado, no te quise, es que ahora estoy callado, no te quise, es que ahora estoy callado. No te quise, es que ahora estoy callado, no te quise, es que ahora estoy callado, no te quise, es que ahora estoy callado. No te quise, es que ahora estoy callado.